La verdad que para mí es un verdadero placer, un gusto estar esta noche acá compartiendo con todos ustedes esta gran obra que ha hecho la Comisión Directiva del Club Atlético Sporting que es la remodelación de la sede social. Yo me crié en esta sede social, venía con mis padres los sábados de la noche a cenar, como hoy los domingos venía con mi viejo al café del domingo palpitando el partido de la tarde y me crié ahí adentro con Doña Paca y Don Juan Pérez y tantos recuerdos, y papelito de Judicati y bueno, es parte de mi vida. Así que buenas noches a todos, que pasen una excelente velada y nos vemos en el club, como dicen los chicos de la directiva. Gracias. Le va a hacer entrega entonces el presidente de la institución, Ariel Pagani, a Roberto Pacheco, intendente municipal y una plaqueta de agradecimiento que, bueno, habla de que hay un municipio acompañando lo que son las decisiones deportivas. Por otro lado, lo que tanto esperábamos también y que venimos que esté dando y que el municipio también nos acompañó. En este caso, un subsidio de 40.000 pesos para lo que es la remodelación de los baños, lo va a recibir Ariel Pagani, el presidente de la institución, de manos también de Roberto Pacheco. Fuerte el aplauso. Tenemos una institución educativa, tenemos dos en realidad, pero una de ellas viene gestionando y viene peleándola duro, es el INEL, el Instituto INEL de Sporting Club, que, como ustedes saben, viene llevando a cabo una tarea muy importante. Y han gestionado a través de su representante legal, Jorge Alesso, que hoy no ha podido estar por cuestiones particulares y de su directora, Viviana Fiorlando, han gestionado una ayuda por elementos de construcción. Hace entrega el intendente Roberto Pacheco, recibe la directora del INEL, profesora Viviana Fiorlando. ¡Gracias!